Mi vida, mi cariño, yo te quiero con un beso, suavecito, lento. A ti te quiero pa' bailar el frego, el carnaval del mundo entero. ¡Una mano para que tú, para que yo lo vayas tú! ¡Una mano para que yo te quito hacer el pecho! ¡Una mano para que tú, para que yo lo vayas tú!